Música Bueno amigas, amigos Hemos llegado al final de nuestras jornadas de abril y de junio sobre Malvinas a 40 años de la guerra Un final que quiere ser un comienzo El comienzo de una reflexión sobre aquella guerra que se proyecte al devenir y nos haga merecedores del sacrificio de aquellos que pelearon y de aquellos que cayeron Han trabajado aquí a la par el sentimiento y la inteligencia Yo agradezco en nombre de Fundación Nuestra Historia a cada uno de los participantes que nos han iluminado y esclarecido con sus vivencias y sus puntos de vista sobre aquellos días y sus ecos actuales y futuros Quiero, en este breve cierre, recordar aquel 14 de junio de 40 años atrás Para expresarlo en sentimientos, en mi caso Y creo que en el de todos los presentes Tengo una sola palabra Dolor El mundo que nos ha tocado vivir Y especialmente en nuestros días Está aterrorizado por la posibilidad del sufrimiento La pandemia que no terminamos de atravesar se acompaña de un discurso dominante que reduce la condición humana a la supervivencia sanitaria en su pura entidad biológica En el fondo de este discurso se agazapa la idea de la remoción de nuestra condición mortal La creencia en una suerte de redención humana del sufrimiento, del dolor y de la muerte Así se quiere ir más allá del límite de nuestra condición Es decir, más allá de la muerte Transhumanismo, poshumanismo Son algunas de las expresiones que manifiestan esta quimera Pero sólo a través del dolor y de la aceptación del límite de la muerte Se puede habitar conscientemente el mundo El dolor es esencial para el significado de la existencia Negándolo, se abdica de la vida vivida en favor de una simulación anestésica Como la que producen en algunos momentos y a un alto precio Los paraísos artificiales de la droga Un pensador contemporáneo dice que una sociedad dominada por la histeria de la supervivencia Es una sociedad de no muertos Demasiado vivos para morir y demasiado muertos para vivir Reconozcamos pues en nosotros aquel dolor persistente del 14 de junio Reverenciamos a nuestros caídos E incluso extendamos la piedad del respeto también a los caídos del otro bando Admitamos ese dolor Ese dolor patriótico sin alaracas ni histrionismo Dolor patrio Porque como decía un poeta nuestro Leopoldo Marechal La patria es un dolor que aún no tiene bautismo Un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito Los antiguos decían que es ley de los dioses Que por el sufrimiento se llegue al conocimiento De aquel dolor perdurable del 14 de junio Hagamos luz de inteligencia y brío de voluntad Para comprender y servir a nuestra patria Que así sea, amigos y amigas El orfeón patricios perteneciente al regimiento de infantería 1 patricios Compuesto por oficiales, suboficiales y soldados voluntarios Que se caracterizan por tener un talento particular en las voces Y este orfeón con un grupo reducido de coreutas Nació en el año 2021 Con el propósito de poder estar en celebraciones como estas Donde la banda no puede tener acceso por su orgánico Y de esta forma también poder afianzar la música militar Castrense, nuestra Y recordar un poco las letras de nuestras marchas militares Que a veces quedan un poco atrás de las bandas O a veces se reducen un poco sus interpretaciones Es por ello que el objetivo del orfeón patricios Es esto, ¿no? Es llevar la música a través del canto En primer lugar vamos a hacer Saludo a la Bandera De Leopoldo Cordenhead Fue autor de la letra y música de Saludo a la Bandera Esa canción que hemos cantado desde la escuela primaria Y que se inicia diciendo Salve Argentina, bandera azul y blanca Nacido en Barcelona en 1862 Y que halló entre nosotros una patria adoptiva Se radicó en Buenos Aires en 1887 Y ganó una plaza de profesor de música Con concurso en el Consejo Nacional de Educación También fue inspector de música de las escuelas de la capital federal Saludo a la bandera Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde reina el sol Tú, la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento su color le dio El firmamento su color le dio El firmamento su color le dio Yo te saludo, bandera de mi patria Subo y me enseña de libertad y honor Curando amarte como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Canción del ejército argentino De Domingo de Rugo Marcha oficial del ejército argentino Que relata en sus versos El espíritu de sacrificio de los hombres y mujeres de armas Sus hazañas por el amplio territorio argentino Y su sangre derramada en los comienzos de nuestra patria Por la patria el ejército argentino De generarias la sangre realizó Fue la ruta del sol su camino Por los valles y cuestas luchó, a los antes la gran cordillera, nuestro cóndor sus hijos llevó. Y esa herencia de estirpe guerrera, que en Malvina su templo mostró, a la carga a los valientes, escribiendo ese pendor, que nació con la patria independiente, como emblema de redención. Los soldados paradines, con indómito valor, de la patria marcaron los confines, al Perú, Chile y Ecuador. Que retumbe en el cielo y en la tierra, el clarín en su épico llamar. Y resuena en la turba y la piedra, que en Malvina subimos luchado. Nuestros héroes de todas las almas, con fervor es preciso invocado. Y enfleando las fuerzas del alma, sus ejemplos tratar de igualar. A la carga a los valientes, exprimiendo ese pendor, que nació con la patria independiente, como emblema de redención. Los soldados paladines, con indómito valor, de la patria marcaron los confines, al Perú, Chile y Ecuador. Curupaití, marcha militar. De Cayetano Alberto Silva, relata en sus versos uno de los hechos más sangrientos de nuestra historia. El asalto a la fortaleza de Curupaití, el 13 de abril de 1865. Sin que se conociera una declaración de guerra, la ciudad de Corrientes fue atacada por las fuerzas paraguayas y ocupada al día siguiente. La Guardia Nacional de la provincia, rápidamente movilizada, debió enfrentar al fuerte ejército paraguayo, que con 33.000 hombres avanzaba en dos agrupaciones hacia el sur, bordeando los ríos Paraná y Uruguay. Los correntinos fueron reforzados en mayo por una división del Ejército Nacional. Pese a su gran inferioridad en efectivos y armamento, dificultaron el avance del enemigo y permitieron que se efectuara la movilización de los ejércitos aliados y su concentración bajo el mando del general Bartolomé Mitre en Concordia, entre ríos. Marcha Curupaití. Saludemos la enseña sacrosanta, que en cien combates, la vio triunfal, la vio triunfal y cobrejando a los héroes inmortales, de tu yutí, bella pollo humaitá. Saludemos la enseña inmaculada, que ero y catremolo en Curupaití, cuyos campos bañaron con su sangre, privas vías, charlones y otros mil. Saludemos la enseña victoriosa, que en corrientes, yata y boquerón, nuevos nauros de gloria en mar se sirven, para el pueblo de mayo conquistó. Gloria eterna, bandera azul y blanca, con sol, Gloria eterna, los héroes que fuiste en Curupaití, se limolaron sus vidas en los campos de tu yutí, humaitá y Curupaití, Curupaití, y Curupaití, Curupaití, y Curupaití, Curupaití. Y para finalizar la presentación del Orfeón Patricio, vamos a hacer el Uno Grande, letra de Camps Pinto, la música de Otiniano Ombrocini, debe su nombre por ser la marcha oficial del Regimiento de Infantería Uno Patricio, desde 1935. Una marcha que no solo hace mención al glorioso regimiento, sino también resalta los valores de la perseverancia, el empeño en la lucha, el sacrificio de los que nos precedieron, y la actitud que debe mantener el soldado Patricio y del arma de infantería. El Uno Grande, entre los braves, por los sentinela firme siempre alerta, la carne en el duque de los grandes, en la zona de la patria incierta. Es Patricio, el grito de guerreros, en la zona de la patria incierta. Son las huestes de Rosabella, Buenos Aires, el hoy por los dios, el Uno Grande, entre los braves, por los sentinela firme siempre alerta, por carne en el duque de los grandes, y en la zona de la patria incierta. El Uno será glorioso, glorioso vibren los sonoros clarines, con bravas notas de guerra, llenando hasta los confines del monte llano y la sierra. Y si un día la voz de la patria la lucha llamara, recordemos entonces aquellos ilustres varones, que en Urbaquí, Salta y Tucumán, abatieron perdones en los mexicanos. Y los dios viven los sonoros clarines, con bravas notas de guerra, llegando hasta los confines, llegando hasta los confines, del monte llano y la sierra. Y si un día la voz de la patria la lucha llamara, recordemos entonces aquellos ilustres varones, que en Urbaquí, Salta y Tucumán, abatieron perdones en Romero y Madrid. ¡Bravo! 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 para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauza 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TNB1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz de mi vida y no quiero tener a Jesús fuera de mi corazón y de mi vida nunca. En homenaje a los caídos. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz de mi corazón, es la luz de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz 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 de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz 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 de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz de mi corazón, es la luz de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz de mi corazón. El consuelo de mi corazón, es la luz de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón, es la luz de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. La oración dice Jesús es mi alegría, el consuelo de mi corazón. ¡Oh, mis filhos, Señor, yo contento! ¡Ven y volar para ti, mi virtud! 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 ¡Ven y volar para ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!